Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal la herida que causó Qué suerte tengo que puedo ir por la vida como un libro abierto Y cuando yo me case yo quiero gritarlo a los cuatro vientos Y lo he dicho en muchas entrevistas Mi boda va a durar tres días Y mi boda va a ser, todo el mundo se va a enterar Te puedo decir que estoy muy enamorado Y mis hijos están muy felices Que es lo importante Pero no tenemos planes Porque cuando empezamos yo terminaba Las Vegas Y nos íbamos a someter solamente en el proceso creativo De lo que es organizar una boda Y pasó el terremoto en México y el huracán en Puerto Rico Entonces pues como que hemos tenido que poner en pausa Los planes, pero estamos Si Dios quiere para la primavera del próximo año Tenemos la fiesta No creo que pueda ser en Puerto Rico Porque la familia de mi pareja es de Siria A menos que las cosas cambien Pues no podría yo invitar a mitad de la familia de mi pareja Entonces pues ya veremos dónde la vamos a hacer Aunque sin duda alguna esa boda Vestido así de blanco, descalzo A la orilla del mar en mi tierra Se tiene que dar Entonces me casaré a lo mejor en varios países Pero definitivamente en Puerto Rico esa fiestecita tiene que ir ¡Suscríbete! 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 Gracias.